Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bienvenidos a un nuevo videazo de Zombies! ¿Cómo estamos? Feliz martes o viernes, no sé qué día es, pero lo importante que tenéis que saber es que mañana a 5 de la tarde directo en Twitch y lo dicen mucho ya, pero es que si no, no os enteráis porque como nadie me da el follow. Hola, Pid y Mare, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, pues aquí estamos en el mapa de Donde Cago, a ver qué tal. ¿Dónde cago? Le iba a decir, pero mira, mira, ahí está. Bueno, chavales, nos hemos pasado todos los mapas, esto ya es una noticia grande de Tower que nos gusten. Quedan muchos Tower, pero vamos a jugar esto. Tenemos normal, hard o legendary. ¿Qué preferís? ¿Normal, no? Normal, normal, incluso si hay easy. Preserve tu ciclo, throw the options. Help me for you, pray for me. Normal mode. Hostia. ¿Cómo salen, chaval? ¿Cómo salen? ¿Qué risas? Eh, chavales, si lo veis bien, corren. ¡Ay, qué paliza te están metiendo, tío! ¡Ay, qué paliza te estaban pegando, tú! ¡Me estaba poniendo bien una cosa, tío! ¡Hala! La pipa mata mucho. ¡Hala, cómo mata la pipa! ¿Cómo? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué jolgorio! ¿Y esto? ¡Va! ¡Hay una MP11 para comprar! ¡Hostia, cómo corren! ¡Qué locura, loco! Mira cómo corre. ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Hala, caputo! Chavales, tenéis aquí un arma. ¡Hala, cómo corro! ¡Gerónimo, sí! Podéis saltar, ¿eh? No vas a nada. Municio, calavena. ¡Me quemo! ¡Coño! Oye, pero... Oye, qué locura. Qué locura, ¿eh? Aquí tenéis un arma. Speed, speedy. Oh, Mari, aquí. Cómprate eso. Mari, Mari, Mari. Te lo juro. ¡Bebida! Tenemos una bebida, hola. Soy multimillonario. Chicos, que tenemos una bebida, hola. Nadie contesta. ¿Qué pasa? Oye, pero ¿por qué me quemo? Hay un napal. Hay un napal. Bueno. ¡Hostia! Son una de zomir. Hasta luego. Pa, pa, pa. ¡Qué cabrón! ¡Hala, hala! Bueno, bueno, yo muero, ¿eh? Por dos. Que llevamos 5.000 pavos. Venga, pachún. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. ¡Hala, sí tengo! ¡Que me la perdí la pierda! No, muero, muero, muero. No, no, ya está, ya está. Tranquila. ¡Abro, abro! Oye, lleváis una bebida, ¿no? ¿Pero quién lleva eso? ¿Qué es eso? Alguien se suicida. Alguien se va a suicidar. Hola, va a caer de muerte. Bueno, mapa de dodecagon. Mapa supuestamente según Calabuz, imposible. Vamos. No os lo vais a pasar ni de coña, bla, bla. Vamos a demostrar a otros coños Capakimbut. Abierto de caja. Que está equivocadísimo, ¿vale? Vale. Vale, calavera. ¿Otro napal? ¿Te das cuenta que los napal corren un montón? Hay de todo, ¿no? Esto es Pacapans, ¿eh? Coño, qué maravilla, ¿no? Va a tirar una de la caja. Eh, hay que virarla, ¿eh? Joder, cómo os lo estáis gozando. ¿Qué es esto? ¡Holo! ¿Qué es esto? ¡Holo! Es que mapa más isi, ¿no? ¿El fuego? Hay invisibles, ¿eh? Creo. ¿Cómo que hay? No. No mames. ¿Otra vez? Escúchame. Es más lento que el caballor malón. No tiene ayuda de tiro. ¡Hala, hala! ¡Bebido! Creo que soy yo. No palméis por la venida. Por favor. María, que te quemas. ¡La pillo! ¡Viva! He palmado. ¡Oh, madre mía! Vaya susto. A ver, Piddy, te cubro. Confía en mí. Hostia, el napal, tú. María, acércate. Piddy, cubre una escala, por Dios. Vale, pillamos esto. Voy a abrir, ¿eh? Voy a abrir. Abro, abro. He abierto, ¿eh? ¡Hostia, los napal me cago en su perra cara! ¿Y yo cómo corren? Sí, que corren un porrón. ¿Pero por qué corren tan? ¿Tú? Madre mía, ocho mil pavos, ¿eh? ¿Has visto que los napal corren un montón? Son como los abulladores, tío. A mí no me gustan. Vale, María, abierto. ¿Qué haces con esas dobles? ¡Napal, napal! Te quemas, María. Te quemo. Te quemas. Eh, pero si aquí hay un invisible, tío. No jodas. ¡Hostia, cómo corre el napal! ¡Buah, chaval! Yo he visto un destello a moverse, pero... Son unos napal... ¡Hostia! ¿Y esta caja? ¡Oh, no! ¡Bebida, eh! ¡Hostia, que nos ha soltado dos bebidas! ¡Oh, tengo viuda! ¡Vámonos, vámonos para arriba! ¡Hostia, otro napal! Espera, espera. ¿Qué mapa más isi, tú? Ya ves, que ahora voy diciendo... ¡Ah, eso es imposible! ¡Vosotros nada, ya te lo he dicho! ¡Hostia, te dan de todo, eh! ¡Vámonos, vámonos para arriba! ¡Máquina de muerte! ¿Era un napal? ¿Por qué petano? ¡Hostia, qué máquina de muerte marrón! ¡Es un poco extraño! ¡Hostia, hostia! ¡Avanzamos! ¡Equipo! ¡Equipo, estamos ready o no estamos ready! ¡Equipo, estamos ready! ¡Equipo, equipo! Como lo estoy gozando y pasando, chaval. Vale, vas a por eso. ¡Mari, vente para aquí! Estás sola, me gustaría cubrirte. ¡Napal! ¡Corre! Es que corre mucho los napal, eh. Vale, lo petao. Pero tiene muy poca vida. ¡Vale, abro! ¿Quién es el amarillo? Multimillonario. Subiendo. Abro yo, abro yo a la siguiente, ¿por qué? Vale. ¡El palito! ¿Me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo? Sí, sí, pillado. Cuidado, napal. ¡Ah! ¡Me mata! ¡Qué explosión! ¡Ala! María, sube, sube. ¡Corre! Vale, me pillo quick. ¡Hostia! ¡Que viene un joggernaut corriendo a muerte! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡Nadie ha cubierto la espalda! ¡Madre mía, tío! ¡Qué sacos de mierda! ¡Hala! ¡Cuidado, que sale otro napal de esos... Me lo cogo en todo, tú. Suerte. Se ha abierto, ¿eh? Suerte en la vida. Se ha abierto otra. Suerte. Suerte en la vida. Corran. Corran. Sálvese quien pueda. ¡Otra bebida! ¡Ah, no! Estoy perdiendo. Vale, pero... Dejarme abrir a mí, que tengo mucha pasta. Lo estoy pasando fatal. Es lo único que estoy... Puedo decir. Fatal. Pero está palmada. Vale, esto la carga muy raro, de verdad. ¡Abro! ¡Abro puerta! ¡Corran! Chicos, que soy multimillonario. Dejarme abrir. ¡Titan! ¡Titanius! ¡Titan aquí arriba! No lo tenías. No. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Otro! ¡Bueno! ¿Qué es eso? ¡Míralo! El que me va a matar a mí. El que me va a matar a mí. Alguien ha quitado el casco. Cuidado la espalda. Que nadie se caga. Oye, que me estoy fumando de esto a muerte. ¡No jodas! Un napal. Lo habéis petado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he matado al jagernado. O sea... Oye, si sale un pachumbu, decírmelo, porfa. Tengo que mejorarme un arma. ¡Calavera! Otro napal. Otro napal en algún lado. ¿Cómo que no? ¿No hay napal? Yo veo un invisible. A ver. El rico. Speedy, ¿tú no querías abrir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Va las infinitas! ¡Va las infinitas, María! Te cubro la espalda. Ahora. Vamos todos juntos. Suelto mierda, dice el Speedy. Lo que vas drogadísimo, tú. Ahora, pero si ya estamos casi arriba, ¿no? Mapa imposible, no sé qué. Ese peta. Hostia, qué huevos lo ha hecho, chaval. Y sin comprar arma, ¿eh? Cuidado. Mira, mira, mira. Cuidado, napal, napal, napal. Me cago en su perra, cara. Corre, 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 corre. Eh. Cuidado. Viene un gordo, ¿eh? Un bastardo. Hay que encontrarlo. Es que además viene corriendo, ¿eh? ¡Míralo! ¡Oye! ¡Hostia, el napal! ¿Otro napal? Ah, no. Bueno, vamos a cambiar esto. Sí, sí, otro napal. Claro, pero los napal no son gran cosas. Pero esto es una... ¡Hostia! Madre mía. Vale, buen cabum. Bueno, menos mal. Tú que he cogido el cabum, yo no sé qué. ¡Va! ¿Hola? Soy un huargo. ¿Cómo trajo? ¿Cómo trajo? ¿Cómo trajo? ¿Cómo trajo? ¡Mírame un momento! ¡Tinerito! Doble tiro. Oigan, ¿me puedes ver un momento? Sí, te veo. Mira lo que sube tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es que lleva la banana colada. Pues no me la pillo. Oye, que no me deja comprar ganas. Napal, napal. Balas, eh, bebidas. ¿Cuántas llevas? ¿Tres? ¿Lol? Joder, me cago en su... Como que tres y no te deja ninguna. ¿O no? A mí sí que me ha dejado, ¿eh? Hostia, aquí viene el jagernote, chavales. Oye, ¿a yo por qué no puedo? Ahí está mi nap también. Sí que puedes, deberías de poder. Me ha bugueado el mapa, ¿eh? Napal. Me ha bugueado, ¿eh? Va. Que no vengan más napal, por favor. Quítate ese arma, Mari. Cámetela. Me lo he quitado, me lo he quitado. No me dejes a comprar nada. ¿No? Bueno. No. Pues igual llevas más bebidas de las que crees. ¡Una bebida! Dorle, dorle. Viuda. Vale, buena. ¿Quién lleva a tu urnet? Oye, ¿cómo lleváis tantos packapunch? Ah, claro, soy gilipollas. Claro que no me deja, porque ya la tenía, tío. Yo me he convertido en... He pillado dos veces. No, déjame eso, déjame eso, por favor. Epidi, ¿dónde estás, multimeñonario? Estoy yendo, estoy yendo. Cuidado, María, espalda. Eh, hay un zombi de estos transparentes. No, no, te está metiendo cohejas uno que he visto, ¿eh? Ah, vale. Eh, hay que seguir avanzando, ¿eh? Sí, 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 sí. Aguantad. Hostia. Vale, eh, puedo abrir un montón de puertas. Me encanta, llevas 23.000. Pues empieza a abrir, chico. Sigue para arriba y abre. Sí, 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 para arriba. Claro, venga, vamos. MP7. Adiós. Cuídate, bastardo. La balna colada. Eh, Mari, Mari. Ah, no. ¿Tú estás arriba ya, Mari? Sí. Viene un napal. Viene un puto napal. Muy enfadada, a ver. Eh, yo no siento el recargar rápido este, ¿eh? Me too. Hay tres armas. Hostia. Macho. Está aquí, está aquí. Vosotros seguirme, chavales. Es que se inmolan, tío. Ay, que me mata. Vale, voy dando vueltas. No te mata, no. Vamos a tirar esto. Hola, pero te estoy viendo en forma. ¿Te has pillado Presti todo? Este... Yo no me he pillado ni una bebida. Me lo paso bien, eh. Mira el napal, mira el napal. Madre mía. Hombre, es que tú no has palmado. Te has pillado todas las bonificaciones. Vale, matad napal. Bien, ¿seguimos avanzando? Sigue abriendo, eh. Qué locura. Oye, pero como llevas 25.000, puto rico. No sé, no me he comprado ni una bebida, ni un arma, nada, eh. ¿Qué asco me está dando speedy, chaval? No me lo he comprado nada. Oye, voy muy calentita. Estoy ardiendo. Yo también. Ala, que me ha pasado. Uy, 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 uy. Pues me encanta el donde cago este, eh. A mí también. Pero bueno, lo de calabud, que era un mapa imposible. No sé dónde lo estás viendo, eh. Un paca punch. Calabud. Oye, un paca punch a mí me vendría muy bien, eh. También os lo digo. Pues aquí hay uno, eh. ¿En serio? Aquí hay uno. ¿Puedo pillarlo? Aquí, el paca punch. Claro, claro, pillalo. Pues voy. Claro, que no es una bebida. O sea, que no es... Ah, amigo, que está jodiendo. Cosa. Me está jodiendo, macho. Mejorando arma. Hay uno invisible. Equipo, estamos ready, no estamos ready. Hola. Vale, aquí lo tengo. Tú, tú, enviando cosas. Yo, nosotros cubrimos. A mí me gustaría comprar un arma, ¿sí? Hay que seguir subiendo, eh. O sea, este mapa consiste en llegar arriba. Pini. Dime. Vamos para arriba. Seguimos, equipo. A la persona, nos quedan dos alturas y ya está. Ah, pero que... Sí. Cuenta. Te lo juro, yo creo que es el mapa más fácil que he jugado en mi vida, eh. Bueno, a ver. Ya verás tú cómo ahora de repente se cae. Perdemos todo el dinero. María, ¿estás más sola? No, 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 no. Coño, una pala. No me jodas, tío. Vale, seguimos. Adiós, María. Adiós. Siempre nuestro corazón, claro que sí. Yo no tengo nadie detrás. Tiene todos, María. Absolutely everything. Ahí está, viuda, chungo arriba. Que yo creo que chungo va a venir bastante chido. Cuidado que en esta zona, eh. Hostia, ¿y aquí qué hay que hacer? Ah, espérate. Parkour. Un poquito de parkour. Un poquito para calentar. Vámonos. No me jodas que el parkour, tío. Pero muy poco, muy poco. Pero muy poco. Es un salto, o sea, ya me jodería ser tú y a Hermi. Es un salto muy pequeño, eh. Para valerte un poquito. Pero ya me jodería ser yo, sí. Sí. Hombre, la CR. Esto tiene ayuda, tío. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Apoker? Me caigo, claro. Se ha caído en el... La recorto. ¿Ala? ¿Ale está el Daikiri? Hola. Venga, me vuelvo. Pero si hemos pasado el Daikiri. ¿Dalkiri? ¿Apoker? No, no, no. No vayas a por el Daikiri, cabrón. Tanto que sí. No, no. Y más con un pardo. ¿Estamos locos? ¿Estamos reídos? ¿No estamos reídos? Estamos reídos. Estamos reídos. ¿Puede que la tierra? Yo que estoy aquí ya me voy a mejorar un poquillo, ¿eh? Que no, que no. Yo no voy. Hostia, pues escúchame. Yo sí que quiero ir a mejorar esto. A ver. Aquí. Ahí está. Venga. La Daikiri pillado. Lo tengo. Chavales, yo también he bajado, ¿eh? Escúchame. Ah, es que aquí no hemos llegado en ningún momento. No tengo ningún arma con ayuda. Hostia, esto tiene ayuda de tiro. Qué rápido. Tiene ayuda de tiro. Amigos, ¿me cubrirís, por favor, que quiero mejorar? Vale, pues yo ya he mejorado. Ya me puedo ir, si quiero. La verdad. Vale. ¿Pero me cubrís a mí, por favor? Sí, pero vamos, que tienen muy pocos. Que me muero. Oye. Vale. Bebida, bebida. Vale, una más. Hostia, chungo. La de arriba. Harry. Vale, mejorando, ¿eh? Mejorando. Estoy contigo, por favor. Vámonos. Creo que me he mejorado la que no era. ¿Pero qué cojones es eso? Pidi, corre. Ah, ¿qué me ha dado? Burnet. Hostia. Me quemo. Yo no cruzo dos. Es convertido, te ha dado. ¿Pero cómo lleva el speedy balanacolada, oler? Es un ladrón. No lo sé, no me sale, te lo juro, ¿eh? Mariano, vale caerse otra vez. Prohibido. ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo la balanacolada, tío? Mira el mapa. ¿Por qué te la ha dado la bebida? No, 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 no. Si no tengo la bebida. ¡Avancen, putos! ¡Ja! Yo creo que es porque soy el elegido, tío. Hostia, eso ha petado, ¿eh? Veo el turnet, que me hace tapón a mí el cerdo. A ver, María. Por la izquierda. Un saltito pequeño y otro saltito. Hay botitas. Perfecto. Hostia, ¿cómo corro? ¡Au! Soy el único que corre tantísimo. Abro, abro, abro. Abro puerta. ¡Ahora! ¡Oh, Dios! Hostia, pues hay uno que no te despegas, ¿eh? Sí, el que va rápido este. ¡Ay, yo! ¡Pero qué puto que eres! ¡Tío puta! Vale, ¿y el final? ¡Eh, habéis comprado eso! ¡Facilísimo! Creo que ese es el final, ¿eh? Vamos. Me estoy lucrando. Me estoy lucrando. Mira, el final 50.000, aquí está. Vale, pues nada, calabuz, ¿eh? Un placer jugar contigo. Ah, calabuz, un placer. La verdad que... Calabuz, eres malísimo. Banco. Nos ha dicho que era un mapa muy complicado. Yo estoy esperando a que se complique. Me estoy pasando el mapa sin comprarme ni un arma y ni una bebida, ¿eh? Pues gente que tiene suerte, ¿no? Podemos decir. Pues yo me he comprado poco, la verdad. Espectacular, tío. Yo me he comprado cositas. De pared. No me he tirado para nada colada, cabrón. ¿Esto? Por lo que veo, los puntos lo hacéis vosotros, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, sí. No os importa que me los haga yo. Eh, sí, claro. Esto no tiene idea de ti. Importa muchísimo porque me los quiero hacer yo. De baguera. Pues nada, a matar. A matar aquí como enfermos. ¿Quién tiene el turnet? ¿Se lo puede quitar? Yo, tío, pero es que no me lo puedo quitar. Yo también. Yo también tengo turnet. Sí que puedes quitártelo. Es que me la ha regalado, me la han dado. Lo único que tienes que hacer, María, es cambiarte el arma. A fin. Yo, yo, yo. Este va a peta, va a peta, va a peta. Ha petado. Da igual. En verdad estos napas no hacen mucho daño, ¿eh? Oye, es que el turnet, María... O sea, no utilizas ese arma, porfa. Uy, paca, paca. Hay un turnet. Igual los cambia. Yo tengo camión. Es que no tengo balas de esta. Bueno, voy a gastar las que me quedan. Eh, ¿esos son balas? Porque hay un paca punch. Sí, es un paca punch. Pues pillalo, María, a ver si tienes suerte y te quitas... Déjamelo y que me lo quiten. ¿Hala? Ay, muero, 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 muero. ¿Por qué llevo yo? ¿Por qué me ha dado a mí un turnet? O sea, ¿por qué me ha mejorado a mí el arma? Nos la mejora a todos, ¿no? Sí, parece que sí. Amigo. Ahora llevo Firework. Vale, pero no llevas turnet, ¿no? Ahora soy yo el convertido también, yo también. No jodas, pues quítate esa, Piri. Pero es que... Tengo que dar paca punch, ¿eh? ¿Por? Para cambiarme el convertido. Oye, pero que aguanta, ¿no? No es que no es... Nada, sobraos. Sí, es lo que hay. Aquí no hay muerte. Vale. Susto. Venga. Claro que sí. Ya estaría. Ya estaría. Este es el spawn máximo que podemos tener. Bebida. No sé, yo estoy... Bebida, señores. No sé qué bebida puede caer ahora mismo, pero bebida. Toma, cherry. Otra. Madre mía. Uy, tú, me encanta. Me ha dado la... No tengo bala. Despídicola me ha dado, chavales. No la tenías. O sea, no te has comprado ninguna bebida. Y una bebida. Puta sucia rata de alcantarilla, tío. ¿Dónde está el nápal? Coño, vaya tap. A ver. ¡Fuego de artificiales! ¿Qué pocos zombies hay, no? Los fireworks. ¿Por qué tan pocos zombies? ¿Qué pasa si es? Porque yo te estoy cubriendo la parte de atrás. Hostia, ya, pero aún así. Estáis viendo ahora, ahora. Ahora se anima. Uy, oye. Marín, ¿no son como muy lentitos? No tengo balas, ¿eh, chavales? Don't worry. Llevo 28. Hay armas de pared. Vamos. ¿Rapan? ¿Otro que peta? ¿Cómo me están poniendo la cara, chaval? Hostia, poker, ¿cómo te va a ti? Me ha pasado de bien, pero por la cara... No, me he dado cuenta con un pequeño detalle. Es que me estáis cubriendo la espalda y de repente se os ha olvidado. Y ha habido ahí un susto. No, yo no tengo balas, ¿eh? Yo no tengo balas. Pues nada, pido una bala de pared. Ya pido dos balas. Una y dos, y ya está. Llevo 31.000. ¿Qué es la bala de pared? O sea, nada pagamos. Aquí no hay pared. Vale. Sí, 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 que hay armas de pared. Aquí no. Aquí no. Son como... Sí, sí, son estos carteritos de aquí, pero... Sí, lo gente, pero que digo que aquí... Puto, nada, pal. Aquí no, ¿eh? No, no, no. Uy. Tienes que bajar un poquito, la verdad. Es una locura este arma. Ay, hola, mala simbocinita, chaval. Y por dos, chaval. María, sería mi momento para pagar, ¿eh? También te lo digo. Venga, venga. Pero si no veo zombies para matar. Aquí, ahí. Hostia. Un sangre de zombies. A ver si puedo pillar algo. Pena que está andando. Es munición máxima, chavales. Pero bueno. Es muy bueno. Mira cómo gira, papá. Dinero. ¡Oh, Dios! Llevo de todos. Una Reaper, tú. No sé lo que es esta, pero esto. Madre mía. 37. ¿Eh? Lo tenemos. Que nos lo pasamos ya, hola. Tiempo. Llevamos 18 minutos. El mapa más corto de la historia. María, cuidado. Ay, 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 ay. Toma nada, palo. A chuparla. A ver, tiene los esos por allá. Esto es muy easy, ¿eh? Demasiado. Ah, no, con agua. Vamos a sacar la luz, que es un saco de mierda. ¿Vamos en modo hardcore o qué, tío? A ver, en modo hardcore yo creo que sí que vamos a pelechar un poquito. A ver. Eso sí. ¡Eh! Yo también llevo lo del Pidenson. ¿A ella? La bala colada sí lo he visto. Me estaba, vamos, tapando todo. Sí, 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 lo llevo. Mira. Toma. Uy, menos maldito, pobreza. Eh, María. Aquí no hace falta ni mejorar las armas, te lo digo. No, 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 no. Es que yo también lo llevo. Joder. Vaya susto. Vale, cubro ya aquí. Así pillo más spawn. Y nos hacemos ante los puntos, ¿vale? Un, dos. Bueno. Café para dos. Na, 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 na. Bueno, a ver si sueltan munición. O más bebidas. O welcome. Yo también llevo un turno, ¿eh? Somebody was holding the wood. Madre mía. Acabo de ver un bebé en mi pantalla, te lo juro. ¿Un bebé? ¿Bebé? Una cara de un bebé. Hostia. ¿O será Hugo? Pues no. María, no te pongas allá, porfa. Es que me han dado la máquina muy fuerte, ¿eh? Y te estás lucrando, ¿no? Que si no, que quema pa tan rápido, ¿no? Hombre, es lo que hay que hacer. Hay que masárselo y decir a cada bucella. Nos ha costado pasárnoslo, pues eso. Hay que decir que yo no he visto dificultad ninguna, ¿eh? Venga, me voy. Ha habido un momento al principio que digo, bueno, vamos a estampar como campeones. Salían muy rápido. No, no, no. Es que no me ha entendido. Tú, que me estás hablando Siri de la nada, tú. Oye, Siri. María, deja de fraguear. Que necesito hacerme 5.000 puntos. Yo te miro la espalda, porque. Hostia, vaya petada. Ah, ¿estás? No me toques el... Hola, que le estoy disparando a Mari. No me toques las palmas que me conozco. Que no, que no. No me toques las palmas que no, que no. Voy con un arma de raso, hostia. Yo no me estoy haciendo ni un punto. Mira que estoy disparando. Ahí hay puntos. Hostia, el naval ese. Tenemos los 50. Eh, me mata, me mata. A chuparla. No, 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 no. Vamos, ya está. O sea, ha sido el récord del universo. Chavales, Dodecagon, mapa imposible de calabuz. Pasado. Modo fácil, también hay que decirlo. Estaba en normal y hardcore no os lo quería decir. Tengo que decir que he sido el mejor de la partida, eh. Eso es verdad. No has palmo y has reído una vez. Ha estado bien. Por otro lado, descripción de este vídeo. Tenéis el mapa. Tenéis tuits. Dadle me gusta porque mañana estaremos de directo. Y para todos aquellos que os guste Counter, va a haber sorteo de armas. Lo dejo ahí. Dejar vuestros me gustas, obviamente, en el vídeo de YouTube. Lo agradecería muchísimo. Y ya está todo. Dicho, que me ha gustado mucho jugar con vosotros, con ustedes. Igualmente, y yo, de verdad. Gracias. Un besito para todos. Un besito para todos. Un besito. Nos vemos. Nos vemos, amigos. Un besito para todos.